Buenas tardes, soy Gary Patterson con una actualización del distrito. Como pueden ver, estoy en la preparatoria de Ubaldo, donde se está homenajeando a los veteranos. El Día de los Veteranos es extremadamente importante para nuestra comunidad y es cuando hacemos una pausa para recordar a aquellos que se vieron en todo Estados Unidos, presente y pasado. En todo nuestro distrito, cada escuela organizará un momento educativo para educar a nuestros estudiantes sobre el Día de los Veteranos. Quiero extender mi aprecio y gratitud a todos los veteranos por su servicio para garantizar nuestra seguridad y libertad ahora y en el futuro. Ahora es tiempo de sacar el color marrón y dirigirse a San Antonio para apoyar a nuestros coyotes mientras ingresan a los playoffs de fútbol de UIL. Quiero desearles buena suerte a nuestros coyotes de Ubalde cuando se enfrenten a los halcones de Canyon Lake en los playoffs este viernes 11 de noviembre a las 7 p.m. en el estadio Edgewood Veterans. El equipo ha luchado mucho este año y quiero felicitarlos por llegar a los playoffs. Este es un momento emocionante para los jugadores y sus familias. Unámonos todos y apoyemos a nuestros coyotes. Los boletos se pueden comprar en línea y quiero recordarles que el estadio Edgewood Veterans tiene una política de bolsa transparente que se aplica estrictamente. Buena suerte coyotes, mientras nos enfrentamos a Canyon Lake este viernes por la noche. Ahora quiero destacar y felicitar a Aidan Suárez, estudiante de la preparatoria de Ubalde. Él representa a nuestro distrito en el concierto de banda de jazz de la Región 11 en la preparatoria Wagner en San Antonio este sábado 12 de noviembre a las 6 p.m. Aidan actuará con otros estudiantes de jazz galardonados de la Región 11 que aseguraron lugares para tocar en la competencia de jazz de Región 11 que se llevó a cabo en septiembre. La banda de jazz de la Región 11 estará formada por saxofonistas, trombonistas, trompetistas, percusionistas, bajistas, guitarristas y nuestro propio Aidan Suárez al piano. Esta es una actuación que no se querrá perder. El concierto es gratuito y está abierto al público en la preparatoria Wagner en San Antonio el sábado 12 de noviembre a las 6 p.m. La próxima semana nuestro distrito continuará organizando almuerzos de Acción de Gracias en nuestras escuelas primarias. Padres, quiero animarnos a que se comuniquen con la escuela de sus hijos para obtener detalles específicos y espero que asistan. Quiero recordarles a todos que se implementarán medidas de seguridad cuando las familias visiten el campus para disfrutar del almuerzo de Acción de Gracias con sus estudiantes. Estudiantes y padres de familia de la preparatoria Ubalde, este próximo anuncio es para ustedes. La próxima semana del 15 al 17 de noviembre es tiempo de exámenes benchmark en la preparatoria de Ubalde. El horario de clases se va a modificar para apoyar la aplicación de estos exámenes. El horario es el siguiente. El martes 15 de noviembre, el horario normal hasta las 12.40 p.m. A las 2.45 p.m. se llevarán a cabo las pruebas durante octavo periodo. Los estudiantes no asistirán al séptimo periodo. Los estudiantes que no tienen un octavo periodo, entonces pueden irse a casa. Aquellos que viajan en autobús, esperarán el patio hasta que lleguen los autobuses para recogerlos a la hora habitual. El miércoles 16 de noviembre, horario en bloque para los periodos 1, 3, 5 y 7. Todos los estudiantes se reportarán a las 8.45 p.m. y saldrán a las 4.30 p.m. Horario en bloque para periodos 2, hora 0, 2, 4 y 6. Las pruebas comienzan a las 7.50 a.m. Los estudiantes sin hora 0 pueden ingresar a las 9.30 a.m. Y los pasajeros del autobús esperan en la cafetería. El almuerzo A es a las 11.25 de la mañana y el almuerzo B es a las 1.45 de la tarde. Todos los estudiantes salen a las 3.35 p.m. Y los pasajeros del autobús esperarán el patio hasta que lleguen los autobuses para recogerlos a la hora habitual. Estudiantes de la preparatoria de Ubalde estudian mucho y les deseo la mejor de las horas. La Fundación Moving Forward de Ubalde CISD y el Comité Asesor Comunitario de Ubalde CISD están organizando una vista previa para la comunidad para compartir el progreso de la nueva escuela primaria. La presentación incluirá la presentación de la Fundación y una actualización de sus trabajos, el proceso del comité y una actualización de estos trabajos, la selección del sitio y la recomendación del comité y la propuesta de organización conceptual de esta nueva escuela. Por favor, únanse a nosotros el lunes 14 de noviembre en el Auditorio Weber en el Centro de Actividades Serving Hand para la vista previa del público en general de 5 a 6 p.m. y la presentación para el público en general de 6 a 7 p.m. Quiero también informarles que nuestra reunión regular de noviembre de la Junta del Distrito se ha movido al miércoles 16 de noviembre en la Asada de Juntas Benson a las 6 p.m. ¡Gracias!